¡Suscríbete al canal! Y es porque hoy he querido hacer este vídeo, pero no por nada, sino porque he invitado aquí a el que no juega, se me va a cerrar, oye, el que no juega, el que no juega, le va a... ¡Dime! Bueno, pues vamos a llamarle el señor Dennis, o D, pues entonces él me va a ayudar con estas partidas porque he encontrado en... Bueno, pues si tú lo que probas en algún momento, Dennis, es en Rockstar, sabes que hay lo que son estos mapas que te los puedes descargar, los puedes marcar, puedes decir, Ah, pues mira, pues he encontrado, bueno, he visto el mapa de Call of Duty, Nooktown, y digo, hostia, 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 que estamos hablando de un mapa mítico de la saga COD. Y he dicho, pues mira, yo mi objetivo es, he buscado unos mapas y voy a probar con Dennis a ver si puedo cumplir un sueño de un vehículo que es el Cargoplane. Sí, Cargoplane, dícese de avión, mostrenco, gigante, que permite, digamos, volar y permitía meter vehículos, pero claro, es tan ligero que es que vamos, con que le dé una florecilla o un diente de león, destruye, se destruye, no sé por qué, así que vamos a probar el primer mapa que tenemos, bueno, hay un coche detrás. Dime si ves tú un Cargoplane. Vale, vale. A ver, ¿dónde hay? ¿dónde hay? ¿dónde hay? ¿está? ¿existe? ¿no existe? ¿o me han troleado en este mapa? Yo creo que me han troleado. No, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde? No, no lo ves, no, no, no está en este. No existe. Vale, pues entonces, lo que vamos, entonces, yo estoy probando lo que son estos mapas y parece ser, pues, que aquí no, no aparece. Bueno, pues, para que lo sepáis, es aquí en online, en actividades, eh, a ver, ah, no puedo, me tengo que salir de la partida. Ah, muy bien, así me gusta, así que a mí me gusta esto, de verdad, es, es apoteósico. ¡El que ahora juega! ¡Man! ¡Pud dispenser! Sí, sí, claro, tú suelta billetes. Pues nada, lo que vamos a hacer es, eh, sal... Ya, ya se ha quedado pobre. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, bueno, me va a arrancar... Eh, no, 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 no. Lo que vamos a intentar es, eh, voy a ver si puedo, eh, actividad rápida, no sé si me va a dejar... Ah, no, tampoco me deja. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, como, abandonar la partida y que yo ponga uno nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, actividad rápida, no, ¿cómo era? Esto era en... Lista de actividades, vale, pues esta, eh, por cierto, Jumbo Madness. Lo siento, pero lo voy a eliminar. Ya lo hemos consejado como, oye, me voy a salir y voy a invitar al compañero. O sea que, primero, la primera... el primer mapa ha sido fail. Sí, llamémosle fail, llamémosle... Ya vemos... ¿Cómo le llamamos? Eh... mentira. Desastre, ven, me encanta, por favor, Derpy, cómpralo, cómpralo, cómpralo los derechos de... mierda. Cómpralo, por favor, porque es que me han timado, me han timado, o sea, me dijeron que había aviones y no hay aviones. No hay aviones, Derpy, no hay aviones. 346 minutos más tarde... Bueno, da igual, déjalo. Bueno, pues entonces, eh, vamos a jugar una actividad, y recordar que está en marcadas. Vamos a buscar, eh, tendríamos, eh, partidas a muerte, Jumbo Madness. O sea, fijaos, aquí en Jumbo me sale el Zeppelin y el Cargoplane. Pues no existe. Vale, vamos a encontrar con Rare Vehicles. Voy a invitarte, compañero, a ver si me deja... Si es que existe, porque esa es otra. Ahora, como no me ponga aquí esto, digo, oye, me estáis troleando bastante, eh, me estáis troleando bastante. Bueno, aquí hay aviones, vamos a ver si hay un Cargoplane. Voy a invitar a mis amigos, elegir amigos, a ver. El que no juega, ¿dónde está? Aquí. ¿Por qué? Porque está en zona de 625 o está en fuera de juego. Ya está. Ahora, únete, compañero. ¿Únete, únete? Dice, ¿cómo, no? Si estás en zona de 625 fuera o campo atrás o fuera de juego. Por eso es el que no juega. Uy, disculpa, un momento. Un momento, teléfono. ¿Ya te has unido? Bueno, vamos a empezar por vehículos raros, a ver si existe. Y, por favor, lo que pido es volar. Es mi sueño en GTA. Dennis, por favor, hazme cumplir mi sueño, tío. Solo te pido, por favor, que cumplas mi sueño de que pueda volar el Cargoplane. ¿Qué pasa? No sé, bueno, a ver. Bueno, hay un vehículo que no, este no está. ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, lol! ¡Lol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Qué de aviones! Dime que puedo manejarlos, por favor. ¿Dónde estás, Dennis? ¡Denis! No, ese no es el cargo... No, 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 ese no es, ese es el cargo Bob, el cargo plane es un avión más grande O sea, está este, vamos a ver Eh, hostia, chaval ¡Qué guapo, tío! El Flyass Vuela con nosotros, no, gracias, no me apetece Volar con ustedes, yo lo que quiero ver Es si hay... ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Retrocede! ¡Déjame espacio! Déjame espacio Déjame espacio Bueno, me voy a ir en... ¡Adiós, Airlines! ¡Uh! ¡Que puedo, que puedo! ¡Lol! Espera, espera, déjame ver si puedo Vehículo Accesa el vehículo todos Ah, no puedo abrir las puertas, vale, 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 voy a girar, a ver Vuelo 2571, por favor Despejenme pista ¡Ah, ah, 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 ah! Gracias, 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 tío Yo solo quiero volar Yo solo quiero volar Da igual, tú empuja, empuja, empuja No, no, espera, 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 espera Necesito un vehículo, por favor, por favor Vehículo, vehículo, taxi Ah, coño, que no hay taxis Vamos, Dios mío, por favor Hay, bueno, hay limusina Hay el cargo plane, ya lo sé Luego hemos visto otro vehículo Pero creo que... Eh... Dennis, vete a la pista 2 La pista 2 es la más... La más alejada Porque hay dos aviones Y ahí creo que puedes dar marcha atrás Y se puede llegar ¡Hostia! Mira qué vehículo hay, tío Que está el vehículo de la policía ¡Lol! La moto Mira Aquí te has bajado del avión Sí, sí Ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Aquí podemos Aquí sí se puede Vale, vale, vale Ven Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Madre, qué guapada! Vale, yo me cojo este avión Y tú te coges el otro ¿Sabes cuál es la pista? Vale, bien Vas andando Vas andando Vale, bien Da un poco de marcha atrás A ver Vale, estoy en avión, estoy en avión Marcha atrás Sí, lo que puedas Todo lo que puedas Porque obviamente necesito pista Oh, Dios mío, Dios mío ¡No! ¡Denis! ¡No! ¡Han matado a Denis! ¡No! Pero ¿Pero qué has hecho, Denis? Bueno, voy a intentar volar Venga My little pony My little pony Vamos, avión ¡Sube! 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 ¡No! 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 Tío, no Estaba a punto Estaba a punto, tío No te creo, por favor No te creo No te creo, namos Nada con caldo, tío Puedo reiniciar la partida Porque es que Sí podía volar Pero es que No tengo espacio No tengo espacio, tío Y encima están los aviones ahí O sea que está muy mal esto Esto está muy mal hecho Bueno, voy a coger otra moto Porque voy a ir al principio Voy a intentar Volar estos trastos O lo que sea Bueno Voy con la funeraria Romero Ala, venga, fuera Y encima en color rosa ¿Cómo es tu primer avión? En la pista ¿Se puede? Es que madre mía, Denis, tío Es que vamos Yo con solo volar Un avión de estos, tío Ostras, tío Que hay un avión con el motor En llamas Lol ¿Puedes tú, Denis, volar? Vale, vale, Denis Vuelo 207 Tiene permiso para despegar Pista 1 Vamos, arriba Arriba, Denis Arriba No ¿Pero qué has hecho, Denis? ¿Qué has hecho? Vale Voy a intentar yo Venga Vamos Vamos Sube Sube ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Por favor, señora Derpy ¿Qué ha pasado ahí? Derpy ¿En serio, Derpy? ¿Qué ha pasado? No, en serio ¿Qué ha pasado? ¿Por qué mi avión no vuela? ¿Por qué mi avión no vuela? No, no, no Te tiraría Y entonces no Bueno, me voy con Adiós Airlines No sé por qué se llama así Que es un coche del eje ¡Holó, chaval! Bueno, voy a intentar volar Sí, que la fuerza me acompañe Lucas Kilwalker Vamos, sube 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 Madre Madre Sí, sí ¡Dios, no! Madre mía, tío Pero es que ya no sé cómo hacerlo Es que hay que quitar los aviones, tío Intenta quitar los aviones Nos quedan 15 minutos, tío Me da igual que el vídeo dure 60 horas Me da igual O sea, hay que intentar quitar todos los aviones que podamos Vale, no sé por qué las motos aquí se han caído Parece que ha habido un bug o algo Creo que Sí, sí, sí Mira, este avión Creo que puedo despegar ¿Puedes? Creo que sí ¿Pero con qué me he hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cómo? ¿Por qué me acabo de hecho? Bueno, me acabo de dar una buena hostia O sea que... Genial Lo acabo de ver Lo acabo de ver Sí, últimamente es que yo voy así Yo... Yo para coger el avión lo hago así Pero tío, por favor Yo creo que este mapa Si se pudiera editar Hubiera puesto solo uno No hubiera puesto tantos Es que no sé, tío ¿Cómo es posible que esto falle? Os tendré que probar en PC Pero claro, en PC no tengo gente Yo tengo... Ah, en PC Ah, bueno Pues a lo mejor ahí puedo aprovechar A ver, bueno Voy a intentar este avión Si es que puedo Venga Madre mía Estoy atascado ¡Oh, Dios! Vamos No me importa Pienso volar ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡No! Venga, hombre, por favor Señora ¿Qué pasa? ¿Al final destrozamos todos los aviones? ¿O qué? ¿Cuántos aviones quedan? ¿Puedes con el último...? Espera Con este no Pero con el que puedes ¿Puedes intentar como hacer un barrido? ¿Denis? ¿Lo puedes intentar? ¿Qué? A ver Me explico con lo de barrido O sea, quiero que... ¿Puedes quitar los trozos Para que yo pueda volar el avión? Yo me quedo a tu señal, ¿vale? Si puedes, si puedes, eh Vale, vale Estoy, estoy en posición Estoy en posición Yo a tu señal A tu señal A tu señal El trasero El de flyers A ver, voy a ver la cabina Cómo es la cabina por dentro ¡Dios! Qué guapada, chaval Señores pasajeros Les habla el capitán A su izquierda Pueden ver lo que son Un montón de aviones Y ahí tenemos a Dennis Intentando volar uno Por favor Manténganse Los cinturones Apretados y abrochados Por favor Gracias Por confiar en vuelos allá Y que tengan un buen despegue ¿Qué has hecho? Bueno Voy a intentar coger velocidad A ver si puedo Vamos avión ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo! 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 ¡Oh! ¡Se ha volado! ¡Se ha volado! ¡Por favor! ¿Lo habéis visto? ¡He visto que he volado! Lo que tendríamos que hacer es reiniciar el mapa Y yo ir quitando los aviones Bueno Vamos a probar otro compañero Vamos a probar otro Porque en este Lo hemos intentado Yo veo si Una cosa Si veo de que hay bastante apoyo Fíjate lo que te digo Dennis Si veo que hay bastante apoyo De estos vídeos De este vídeo que he hecho Que me ha costado lo suyo editarlo Propongo lo siguiente El mapa de los aviones Intentaremos Como diría Dennis Mejorarlo Es decir El va a hacer todo lo posible Para quitar los aviones No se como lo hará No se si utilizará los aviones Como si fuera una grúa excavadora No tengo ni idea Pero Si veo de que hay bastante apoyo En el vídeo O sea De que hay bastantes Yo que sé Vamos a poner 10 likes Si hay 10 likes Volvemos a intentar Pilotar un avión 10 likes No pido más Solo 10 Vamos a empezar con algo así Básico Sencillito 10 likes Y lo hacemos ¿Vale? Dennis 10 Vale O sea Dennis me ayudará No se si llamaré a otros suscriptores No lo se Los intentaré llamar A gente que tenga aquí en Discord Entonces Intentaré pues contactar con ellos Y ellos me ayudarán ¿Vale? No se si a lo mejor estará por aquí Bueno Va a ser difícil Pero bueno Algunos centímetros más tarde Marcadas Entonces Ya hemos probado A ver Repitamos Hemos probado el Jumbo Madness Que no estaba ni Jumbo Ni el Cargoplane Ni hostias Los vehículos raros Y luego vamos a ver El Secret Vehicles by BM Que este No se como será Pero lo vamos a probar Así que Te voy a invitar compañero Y vamos a ver como Ok Vale Vamos a ver Estoy creando partida Descargando Vale Siempre va a ser el desierto De Gran Señora Se me ha hecho muy raro Como lo he hecho A ver Por equipos 20 minutos Me da igual O No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? He reaparecido Como al lado del mar Y un NPC Me acaba de tirar El coche en el agua ¿Y eso como se hace? Creo que vale 20 Ha aparecido como en un puerto Al lado del aeropuerto este ¿Sí? ¿Dónde está el club nocturno? Acabé de pasar un coche Literalmente el coche se me ha caído al agua Ya sabes Lógicas de GTA No le busques Como diría Homer Simpson March No le busques al gato Los tres pies Pues ya está Es así de simple Bueno Probamos este mapa Que se llama Circuit Vehicles by BM No sé Boss mods On YouTube Igual Lo típico O sea Gente Se está uniendo Se ha unido Juguemos Nos jugón Vamos a ver Que aviones nos podemos encontrar Por favor Yo solo estoy pidiendo A ver Dennis Durante este vídeo ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Poder volar Bien 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 Entiendes concepto Entiendes mi idea Entiendes mi sueño Volar uno de los aviones Más famosos que hay en este juego Que es el Cargoplane O en su defecto Uno de los otros aviones que teníamos No pido más Creo que son los que están A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Los malos de estos aviones ahora No tenemos nada O sea Tenemos aquí Los estos Los estos Los estos Nada Que nos han timado otra vez Nos han timado A ver A lo mejor si vamos por ahí No Allí a lo lejos veo Un vehículo Otro vehículo Pero es que no hay nada No O sea Que este vehículo Esto hay que eliminarlo Nada 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 Pues nada Repetimos Derpy Toma Lo siento Nada Que esta no vale Derpy O sea El que haya creado esto Nos ha timado Tanto a mi Como a todos O sea Que este mapa No merece la pena No 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 Que se podrá hacer en PC Por poder se podrá Pero no se si funcionará Pero bueno Yo voy a intentar Crear las otras Creo que tengo otras dos Lo vamos a probar Y ya está Entonces De todos los mapas También vosotros podéis votar Es decir ¿Cuál os ha gustado más? Yo creo que me ha gustado más El de los aviones Creo que Se puede Hacer volar un avión Se puede Pero como Es la cuestión Es la cuestión Dos mil años más tarde Vamos a ver Voy a ver esta que pone Bueno El canal del youtuber Este o este Tipo Llamarlo como queráis Es la última Lo vamos A intentar Vamos a ver Si funciona Y ya está Tío Yo solo pido El cargo plane Ya está Y si no Intentaremos Por todos los medios Que funcionen los aviones Ya está No pido más Y así Por lo menos El compañero Puede jugar Vale A ver Voy a invitar A mis No Miembros de la crew No Mis amigos Elegir amigos ¿A quién vas a elegir? Pues al que no juega Ya está No hay más No, no Eso no No sale Mejor que si no Estarías un año Buscándome Digo ¿Pero quién eres? ¿Nani? ¿Qué eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Vale Te estás uniendo Vale Se ha unido Juguemos Nusjugon Por favor Toco madera Que haya menos aviones Porque yo Mira El deluxo Ese es el avión Ya le tengo Y me costó 200.000 dólares En su momento Por lo del Twitch Prime O sea que yo Lo tengo Vale Muy bien Vamos a ver Por favor A ver qué tenemos En condiciones Por favor Por favor Solo pido a los de arriba A los señores de Rockstar Déjenme jugar Vale Tenemos un Tengo un charco detrás No sé por qué Vale Hay motos Muy bien Y solo hay un avión De mierda Nada No hay cargo plane No, no, no Y además ¿Por qué está todo tan cromado, tío? Es que el cromado no mola O sea, lo siento Pero no mola Es que Es que A ver Es que yo creo que esto Bueno, madre mía Bueno Un liberator Contra un Un vehículo Que puede salir mal, ¿no? Pues nada Aquí No hay avión O sea Lo estáis viendo No hay avión Y bueno Y bueno Yo creo que Como el vídeo ha durado Bueno, yo creo que lo vamos a despedir Por aquí el vídeo Pues ya hemos probado ¿Y qué puedo decir? Pues mira Pues de todos los niveles ¿Cuál es el que más me ha gustado? El de los buenos Este en el que aquí el compañero Pues me está arrollando Con un monster track Claro que sí Venga, vuelca Uy Entonces bueno Venga, ala, ala, ala Eh, 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 eh Oiga, señora Pero señora Por favor Señora ¿No ve que estoy aquí? Bueno, pues entonces ¿Cuál es mi conclusión? El No, cuidado Bueno Mejor Bueno Me levanto Y es que ya no sé ni hablar O sea, vamos a ver Es que no sé qué decir Bueno Mi conclusión Creo que podemos deducir Que el cargo plane En Play 4 No se puede O sea Sé que hay mapas Pero Para la Play 4 No se puede Lo único que teníamos Son los otros aviones Que los otros aviones Pues por lo menos Hemos podido manejar Un avión comercial Que a punto de despegar A punto Yo creo que no vamos a descansar Ni tanto Dennis Como yo Para intentar que vuele Un puñetero avión Que es que a mí Me mola Y eso es algo que debería de tener GTA En Play 5 Por favor Ponme los aviones Y el cargo plane No te cuesta nada Pero bueno Esto es así Así que bueno Pues yo creo que lo voy dejando Por aquí chicos Entonces gracias a esto Dennis Por ayudarme a intentar Que pudiéramos volar Un avión Pero yo creo que ha sido Bastante complicado El experimento Y conclusiones que tú puedes sacar O tienes algo que decir Yo bueno Que la acción fraude La mayoría de mapas Pero Se ha intentado Se ha intentado O sea Yo lo he dicho Si hay 10 likes Si hay 10 Fíjate Intentamos volver A poner Los aviones En el aire Dennis tendrá uno Y yo el otro E intentaremos volarlos Como sea posible O sea Es nuestro objetivo Dennis tendrá su propio avión Y yo otro E intentaremos Si queréis Aterrizarlos En la pista Donde está el muelle El aeropuerto internacional Francis Ahí lo intentaríamos aterrizar Porque intentar aterrizarlo Aquí ya sabéis ¿Qué es lo que hay? Mira Allí hay una roca ¿Qué es lo que hay? Allí hay una roca Allí hay un árbol Allí hay una piedra Allí hay una lagartija Allí hay un calamar Allí hay una torre Y luego ¿Qué es lo que hay? Pues luego hay esto Pues paja Y arena Y tierra Y no funciona No funciona Así que bueno Pues gracias a todos chicos Por este vídeo Y bueno Ya sabéis Reventar el botón de likes Para hacer otro vídeo de esto Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Deja de tirar los billetes Que luego te voy a cobrar Por el billete de avión Que te lo cobro Así que bueno Pues gracias chicos Y nos veremos Así que nos vemos gente Adiós